¡Gracias! 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 ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí la pelota! ¡Abajo todo, abajo! ¡Para encendies! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Círculo! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Linda! ¡No te pega! ¡Pegale Coyo! ¡Eh! ¡Pegale Coyo! ¡Pegale! ¡Vamos! ¡Linda rosa! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, bravo! Ahí sacamos, bajamos la pelota y le tiramos arriba, boludo. ¡Vamos, bravo! 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 ¡Ey! 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 ¡Arca! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Luke, vení! ¡Vení! ¡Suscríbete! ¡Por qué? Por el grupo ¡Vamos, chicos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Brasa! ¡Vení! Lolo 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡sigo! Esteban, esteban! Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Arranca, dale! ¡Eso! ¡Reítate! ¿Viste? ¡Gracias! 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 ¡Bien, Yuno! ¡Oh! ¡Bravo! Ven. Ven. ¡Mario, baje! ¡Mario, baje! ¡Pon a los corretos! ¡Mario, baje! ¡Mario, mł JS! Ya estás, loco. Dale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Subí, Fede. ¡Vení! ¡Vení, Fede! ¡Ven, Nico! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vení, Fede! ¡Vení! Sí, Juanemón. ¿Quién está de afuera? ¡Dale, Luque! ¡Dale, pelotudo! ¡Dale, Luque! ¡Dale, Luque! ¡Dale, Luque! Acá se llamó... ... el campo de puertas que me... ... con la escuela... ¿Y ya? Ya, ya. Acá se llamó... ¡Dale! ¡Dale, Luque! 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 ¿Sabés qué? Yo, para mí no tocaba un pocina, pero dije, ese... ¡Lulo! ¡Lulo, Juárez! Me parece raro, ¿eh? No, te reconozco... ...primero y empezó a... Por un lado, en un pie para adelante, para atrás ¡Vayan, vie! ¡P Tigay! ¡Ven, Fest GB! Vamos a hacer, Peritad! ¡Mira, Fay NEVÁR! ¡Mira, Fay! Lulo, ¿de qué estabas borreciendo? ¿De qué estabas borreciendo? ¿Izquierda? Estaba Lule. Vos jugabas de derecha. Vos jugabas de que era mío, vos sos buen rival. Vos jugabas de que era mío, vos sos buen rival. Vos jugabas de que era mío. Vos sos Román. Vos jugabas de que era mío. ¡Vos jugabas de que era mío! ¡Eeeeh, lo empuja! ¡Está bien, Luque! ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino! ¡Bien! Dos cuadras para allá y dos cuadras para allá. Bien, Chino! Tuvimos un cote de culo? ¡No, no! ¡Buen! ¡Buen! ¡Eh, eh, eh! ¡Con empate nomás! ¡Empate Esteban! ¡No vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, Chino! ¡Guéralo, Nico! ¡Ven, ven! ¡Bien, ven! ¡Ven! ¡Ven, Lulo! ¡Ven, Lulo! ¡Ven, Lulo! ¡Estoy bien! ¡Solo, nulo, nulo, nulo! ¡De vuelta con Cede! ¡Solo, Luque! ¡Andamos! ¡Volvemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No salgas, Ulises! ¡El pase, el pase! ¡El pase, el pase! ¡El pase, el rudo! ¡Vamos! ¡No, Buda! ¡Eh, dale! ¡No terminó el partido, eh! ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¡Budas! ¡Budas, necesitamos un buen amigo! ¡Eh, potas, sí, potas! ¿Vos todos? ¡Vos todos! ¡Dale, loco, es gente boludea! ¡Está dormido! ¡Hay que hacer goma! ¡Gomas quiero, dale! ¡Qué es eso! ¡Bien, Lula! ¡Ven, Lula! ¡Eh, no, Lula! ¡Peroventala, Pernalco, hasta allá! ¡Peroventala, cuando la tenés ahí! ¡Dale, Lico, Largo! ¡Dale, Pásalo! ¡Pese, pese, pese! ¡Pese, pese! ¡Nos vemos! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien! ¡Cau, na! ¡Bien, Luno! ¡Bien! 3... 1... Y les subo a la otra, eh. Estaba en cara. ¿Tienen agua, chicos, ahí? Allá está el agua. Juego arriba como está, por eso. ¡Cambio, eh! Manu, a tres. Tres. ¡Vamos! Entro en 67. Bueno. Guarda Manu, que tenés amarilla Manu, no te rompas No, no rompas Manu, rompe a los rivales Arriba 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 ¿Vos unicés? Listo, listo, listo ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Ah, bueno ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Ah, ahora sale en ancho Manu, Manu ¡Mirá la rama! ¡Dale, Manu, lo mueve! ¡Rama! ¡Derecha, derecha! Una pasa Bien, Fede Bien, Fede ¡Colo, colo! Ahí está, ahí está Fede, Fede Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Eso! Bien, bien, bien Rápido, rápido con Lule ¿Cómo juegas, Román? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos goles me comí? Uno 6-1 bueno 10 Y ahora también bajaron 6-3 ahora ¿Qué te pasa? ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Cortillo técnico! ¡Todo el partido de partida fue nuestro! ¡Todo el partido de partida fue nuestro! ¡Todo el partido de partida! ¡Vení Pese a callar! ¡Vení Pese! ¡Vení Pese a dejar de entrar la duda!